Bueno mis amigos, vamos a hacer ahora cream of wheat o farina. Vamos a necesitar una pizca de sal, un tercio taza de la crema de wheat o farina, una cucharadita de vainilla, yo estoy usando la transparente que me gusta mucho, vamos a necesitar 2 cucharadas de azúcar, canela al gusto, yo le voy a echar 3 palitos, me gusta mucho la canela y la leche a su gusto, yo no puedo usar la de vaca pues estoy usando la leche de coco, de esto vamos a necesitar 2 tazas, aquí tengo la leche, 2 tazas de leche, ahora voy a prender la estufa y vamos a echarle todos los ingredientes. Después que se termine, después que termine de hacer la farina pues le saca los palitos de canela, aquí le eché como más o menos una cucharadita de vainilla, ahora le vamos a echar la farina un tercio y le vamos a echar una pizquita de sal, ahí está, entonces las vamos moviendo, las vamos moviendo ahí, yo la tengo en jaya aquí para que haganse, para avanzar las ceras, ya de ahora, usted lo que le toca es, dice que se hace en 2 minutos y medio, pero esto realmente se tarda más, bueno, se puede comer en 2 y medio, pero a mí me gusta siempre cocinar un poquito más, aquí la tengo en jaya ahí, pero ya mismo la bajo porque si no se empelota, estoy tratando de no coger tanto tiempo, mueve y mueve aquí, hasta que esto se ponga, se va a poner espeso, cuando se pone espeso, pues ya usted está ready y lo echa en el plato, aquí mover, mover, voy a ver cómo se ve esto aquí, a ver cómo está ahí, sigue moviendo, para que no se le empelote, ahora yo la voy a bajar al número 7, número 7, la coge un poco de tiempo, pero esto coge un poquito de tiempo, usted la va moviendo, la va moviendo ahí, y a esta altura, usted puede probarla, a ver cómo está, yo diría que está perfecta, si necesite, si quiere un poquito más de azúcar, pues le echa azúcar, y acuérdense que, usted use la leche de su preferencia, la que pueda comer, y el azúcar, también, si usted, no puede, comer del azúcar regular, le puede echarle otra clase de azúcar, un sustituto de azúcar, y aquí yo le eché mis clavitos, me gusta mucho la, la canela, y la canela es bueno, para bajar la presión también, yo padezco de alta presión, así que eso me viene bien, dos o tres clavitos, no está mal, no es una cosa exagerada, porque, le da mucho gusto, ya como que está empezando, a espesar un poco, ya sabe, le echa una pizca de sal, y una cucharadita de, de vainilla, se la vamos moviendo, cuando usted lo hace, pues, coja su tiempo, la puede hacer exactamente así, para que, le salga bien, ya después que usted, ya después que usted sabe mucho, pues entonces, puede, avanzar un poquito más, se la va moviendo, ya por ahí viene, ya se está empezando, la mueve, la mueve, entonces, a mí me gusta la, la farina, y me gusta la avena, todas esas cosas, no me gustan bien duras, hay gente que le gustan, como si fuera un bizcocho dura, a mí me gustan suaves, porque usted, cuando esto se pone en el plato, eso se ve como blandito, pero cuando se enfría, entonces la cosa cambia, está quedando muy bien, pero a esta altura, yo lo voy a bajar, porque ya está hirviendo mucho, ¿ves? ahora yo lo pongo, como en el número 3, porque ya, hay que bajarlo un poco, por lo menos como en el número 3, porque ella va, hirviendo mucho, y como que brinca, ¿ves? ya prácticamente esto está hecho, ya se me van a ver, esto está hecho, pero yo siempre le doy, 2 o 3 minutos más, ¿ves? porque, si usted la quiere más, más durita con esto, pues lo que le puede echar, por lo menos, 2 cucharaditas más, de la farina, y no le aconsejo, que le eche más de eso, para esta cantidad, para dos tazas de, ya ahora yo lo apago, para dos tazas de, de leche, pues, está bien, quedó muy bien, mire, entonces, que viene, es de sacar, le saca los, los dos palitos de, de canela, si se los quiere, dejarse los de, pues yo se los voy a sacar, porque ya, entonces, me saca los dos palitos, y, ya está a la altura, todo quedó, muy bien, entonces, viene con sus platitos, viene con sus platitos, y, echa todo, ya usted tiene una idea aquí, le echan toda la farina, y ya se acomoda, entonces ya, está ready, la, la farina, está muy buena, así que, espero que ustedes, la hagan, que la pueden utilizar, comerla, cuando ustedes deseen, bye, bye,